Ciudadana María Estela Ríos González. En nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta sesión. Acude a este pleno en cumplimiento de lo que dispone el primer párrafo del artículo 96 constitucional que exige una comparecencia previa para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de una ministra, aprobado el 22 de noviembre pasado. Conforme al acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna hasta por 20 minutos para la exposición que corresponde. Con el permiso de la mesa directiva, senadoras, senadores, reciban un respetuoso y cordial saludo de mi parte. Realmente me honra estar frente a ustedes en esta ocasión en que se va a tomar una decisión trascendental, en que ustedes van a tomar esa decisión que es, en su caso, elegir a una ministra de la Suprema Corte de Justicia. Me agrada la idea, primero, porque hemos sido tres mujeres las convocadas. Eso quiere decir que las mujeres vamos avanzando, que podemos acceder a estos puestos cada día con mayor fuerza. Y eso, como mujer, me parece muy importante. Sin despreciar, quiero decir, la participación de los senadores. Pero sí me parece importante reconocer que con esta terna se está admitiendo y reconociendo cada día más nuestra participación en la vida pública. Gracias por eso. Celebro la decisión que ha adoptado el Senado en el sentido de reconocerme mi derecho a participar en esta terna. Sé que hay voces que estuvieron en contra con el argumento de equipararme a la restricción de que se da a los secretarios de Estado. Por fortuna no sucedió así. Sí, se respetó mi derecho constitucional, se respetó ese derecho que también se tiene a nivel internacional y que está reconocido en diversos tratados, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho prevaleció. Qué bueno que así haya sido. En mi comparecencia ante la Comisión de Justicia, compartí que el cumplimiento del derecho y su aplicación han guiado mi vida profesional como abogada. Y sin embargo, también hice saber a los integrantes de la mesa directiva que si bien el derecho me merece el mayor respeto, porque es parte de mi vida profesional, mucho más lo es la justicia. La justicia como el alelo de todos los seres humanos. Y en ese sentido concuerdo con Eduardo J. Couture, que habla de que el derecho nos permite una buena convivencia, pero que la justicia es el destino normal del derecho. Y hacia él debemos ir todos nosotros. Ustedes como legisladores, en este momento yo como funcionaria administrativa, y en su caso como ministra de la Corte. También hice énfasis en que todo juzgador debe ajustarse en su actuación a los principios que establece el artículo 100 constitucional. ¿Cuáles son estos principios? El de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad e independencia. Me comprometo a cumplir con ellos, no en la aspiración de lo voy a hacer en adelante, no. Me comprometo con ellos porque lo he hecho desde siempre. Siempre me he manejado con independencia de criterio, siempre me he manejado con imparcialidad, Cabe recordar que fui dictaminadora en la Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje durante casi 10 años, y allí aprendí que hay que ser imparcial. ¿Y por qué hay que ser imparcial? Porque si no pierde uno credibilidad en la toma de las decisiones, y perder credibilidad en la toma de decisiones, es perder legitimidad. Y por eso el compromiso de hacer de mi participación, en caso de que así se estime, en la Suprema Corte de Justicia, hacer efectivas para todos los mexicanos y mexicanas, el derecho a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, que es un anhelo de todos los mexicanos y mexicanas de este país. Y ese sentido de lo que es la justicia me lleva a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la justicia. El primer concepto de justicia que se nos enseñó en la facultad de Derecho fue el de Derecho Romano, el de Ulpiano, que significa justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. A este concepto de justicia se le llama justicia legal. Los mexicanos y mexicanas nos sentimos muy orgullosos de nuestra Constitución de 1917. Fue pionera en el mundo para el reconocimiento de los derechos de trabajadores y campesinos, que se elevaron a la categoría de derechos sociales constitucionales. Y es así como surge el concepto de justicia social, como un valor preponderante del Estado mexicano. Esta justicia social en el ámbito de trabajo se expresa en un punto que a mí me parece importantísimo, es lograr el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Y este sentido de equilibrio, como el sentido de la balanza en la que debemos tener todos la justicia, me parece muy importante y me parece en ese sentido pionero este concepto de justicia. Y en el ámbito agrario, la justicia agraria se expresó en disminuir las desigualdades sociales en el campo. Esta idea de justicia social hoy se ha extendido aún más para abarcar a más sectores de la sociedad y para ampliar más derechos. Hoy se reconoce la igualdad sustantiva, se prohíbe la discriminación, se reconoce el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, el derecho a la cultura, a la ciencia y la tecnología, a una alimentación adecuada y a otros derechos más que deben hacerse extensivos a todos los habitantes. Esto es así porque la justicia social, como valor fundamental, obliga al Estado a promover la igualdad de oportunidades para todos y el efectivo disfrute de los derechos humanos. Está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para que la sociedad vive en paz. A lo largo del tiempo han surgido otras nociones de justicia que tienen como finalidad resolver los conflictos entre particulares mediante mecanismos que eviten los largos procesos jurisdiccionales y los conflictos que se van generando con estos procesos. Así tenemos la justicia alternativa, esta es una herramienta para la solución de conflictos que tiene como propósito lograr un acuerdo entre los involucrados a través de la voluntad, la cooperación y el diálogo, la cual se lleva a cabo mediante la mediación o la conciliación. Se les conoce como medios alternativos de solución de conflictos. Y en eso quiero decirles que el artículo 123, cuando todavía no se hablaba de esa justicia alternativa, ya enarbolaba esta posibilidad cuando señalaba que previo a entrar en el conflicto laboral tendría que haber la conciliación. Entonces, es algo también que a mí me parece de lo que uno como mexicana tiene que sentirse orgullosa. Ya desde entonces se estaba instaurando ese procedimiento para llegar a un arreglo, así le llamábamos nosotros, un arreglo conciliatorio. Y eso, créanme, evita muchos conflictos que a veces si se ensarzan las partes en esas posiciones encontradas, no se encuentra solución. Por eso me parece muy importante este tipo de justicia. También está la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa se reconoce como un proceso para resolver el problema de la delincuencia. Tiene como objeto obtener la compensación del daño a las víctimas y hacer responsables a los delincuentes de sus acciones. Pero también es muy importante porque en muchos casos involucra a la sociedad. Debemos saber, recordar que un delito afecta al delincuente, afecta a la víctima, pero también afecta a la sociedad. Porque puede suceder, puede que la sociedad o algún miembro de la sociedad no sea víctima del delito, pero el saber de la comisión de un delito que quedó impune le hace a él vivir en la inseguridad, en la incertidumbre. Entonces, por eso me parece también que este tipo de justicia es muy importante para que se aplique. Existe también la justicia comunitaria. Esta justicia comunitaria, sobre todo, se entiende como un conjunto de reglas de la forma en como se imparte justicia en las comunidades. En este sentido, las comunidades pueden gozar de cierta autonomía y de cierta independencia para emitir sus resoluciones, que no tienen que ser necesariamente conforme a nosotros lo hacemos, pero que sí tienen que respetar ciertas reglas para que esta justicia comunitaria pueda ser efectivo. Hoy en día se habla también de la justicia abierta. Este objetivo de la justicia abierta es aquella que impulsa la participación y colaboración de la ciudadanía en el quehacer jurisdiccional. Potencia y tiene como finalidad potenciar la eficacia y eficiencia en los procesos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial. Ya ahora en México tenemos, por ejemplo, como una vía de esa participación de la sociedad lo que los abogados conocemos como el amicus curiae. O sea, la sociedad, grupos de organizaciones pueden acudir como amicus curiae a exponer sus puntos de vista ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para poder hacer valer sus intereses o sus preocupaciones sobre una norma. Y también estamos viendo que en Europa, por ejemplo, hay una especie de, se le llama escaminado, que quiere decir que en la emisión de ciertas resoluciones participa un juez técnico, pero también participan los ciudadanos. Eso es algo que habría que en su momento ustedes, legisladores, analizar, porque me parece que es un tema muy importante que la ciudadanía se incorpore a las decisiones jurisdiccionales. ¿Y por qué es importante la justicia? Porque es un instrumento de protección y garantía de derechos que hace posible el derecho básico de todo ser humano a una vida digna. Esto es, a que pueda tener las condiciones necesarias y suficientes para expresar a plenitud sus potencialidades. De otra manera, no hay vida digna de vivir. Con base en estos conceptos de justicia, que no se pelean uno con otro, es que podríamos estar actuando en cualquier ámbito. Si se permite, ante la Suprema Corte de Justicia, así lo haremos. Y lo haremos tomando como base los métodos argumentativos a los que me referí en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia. El método deductivo, la ponderación de derechos, el análisis directo de los hechos para determinar la norma aplicable, pero sobre todo dar cumplimiento al artículo 94, que obliga al Pleno y a las salas a establecer en sus resoluciones las razones, las razones que los lleven a tomar las decisiones de la Suprema Corte. Entiendo que la mayoría, tanto del Pleno como de las salas, es la que decide, en definitiva, cómo debe resolverse un asunto. Y en ese sentido, quiero decirles y lo reitero, mantendré mi independencia de criterio. Soy una mujer de principios y valores. No voy a renunciar a ellos. No lo haré. Seré puntual en el cumplimiento de eso, porque eso es lo que me hace a mí ser quien soy. No lo traicionaré. Pero entiendo también que en la Suprema Corte, en el Pleno, habrá diferencias, como las hay aquí. Aquí hay diferencias y finalmente las resuelve la mayoría. Entonces, en ese entendido, no deben preocuparse por ese tema de, ay, no es independiente. Voy a ser independiente porque soy independiente en mis criterios jurídicos. No lo cedo ante nada, pero entiendo que la resolución final, en muchos casos, no me corresponderá a mí. Pero en lo que me corresponda, actuaré de esa manera. Actuaré y aplicaré los principios que establece el artículo de la Constitución. Es importante también que podamos atender a un principio que ya está establecido en el artículo 17 constitucional. Tiene que ver con que deben privilegiarse por encima de los formalismos el conflicto, la resolución del conflicto de fondo. Y eso me parece a mí aún más importante con respecto a las decisiones que adopta el Congreso de la Unión. Creo que, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia debe analizar el fondo de la cuestión para determinar si se ha violado o no la Constitución, pero respetar la voluntad soberana del Congreso de la Unión. Y, por otra parte, ya para culminar, quiero señalarles un tema. Me importa mucho que las resoluciones que se dicten en la Suprema Corte deban hacerse tomando en cuenta la realidad política, social y jurídica en que vivimos. Es muy bonito que se establezcan una serie de principios en abstracto, pero que al momento de que con ellos se pretenda resolver una problemática social allí en el mundo real, no se solucionen estos problemas. Entonces, me parece muy importante que se tenga en cuenta esa realidad social, política y económica que se está viviendo, para que esos valiosos principios que emanan de los mandatos constitucionales realmente se hagan efectivos. Por último, hoy es un tema de discusión y de debate, una reforma integral al Poder Judicial. Hay voces a favor y hay voces en contra. Sin embargo, debemos reconocer que lo único permanente es el cambio y que el Poder Judicial también debe responder a los cambios sociales, económicos y políticos que se generan en un determinado momento histórico. En este sentido, es pertinente abrir un amplio debate en el que participe toda la sociedad, para que pueda determinarse cuál es el nuevo Poder Judicial que requiere la nación. En la inteligencia de que dicho poder debe fortalecer su legitimidad. De no hacerlo, se debilitará la confianza de la sociedad en la impartición de justicia. Reitero mi compromiso a actuar conforme a los principios que establece la Constitución y quiero con ustedes decir, viva el derecho, viva la justicia y viva nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, ciudadana María Estela Ríos González. Solicito a la comisión designada, acompañe a la ciudadana María Estela Ríos González al Salón Contiguo.